¡Aba, Nacho! ¡Aba! Silvia, escúchame, escúchame, no, no. ¡Hola! ¿Pero quién se mete acá? ¿A quién se mete a mi casa? ¡No pueden ser mis papás! ¿Qué quieren? ¿Por qué están entrando a mi casa? ¿Y por qué yo vamos a poner de mi casa? ¡No puede ser, Nacho! ¿Quién es este niño? ¿Van a ser mis nuevos papás? Él dice que van a ser mis nuevos papás y por eso les di la bienvenida tirándole supo, ¿fue? Escúcheme, Dagar, Nacho, la verdad, disculpen por la molestia, simplemente les traemos aquí a bebé Silvio. A ver, explícame un poco por qué trajiste un bebé y por qué tenemos cosas afuera. Sí, 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 perdóname, es que este bebé está solito, solito no tiene nadie, no recuerda su pasado, está sucio y quiere una casa. No sé si ustedes pueden adoptarlo, chicos. ¿Qué dice? Dios mío, bueno, ya que se ve un poco estable, ¿no, Nacho? ¿Qué dices? La verdad es que yo digo que sí, me agrada mucho este niño, aparte tiene cara de que nos vamos a divertir bastante.